Miren lo famosos que son los chicos que vienen al programa. Esa se llama Génesis Morón, tiene 9 años, cantó el otro día, vino de San Rafael Mendoza, le vamos a dar un gran beso a los papás también que han hecho un gran esfuerzo para que pueda venir Génesis a cantar al programa. El otro día el noticiero de San Rafael transmitió la imagen de Génesis cantando acá en VideoMacho, ¿no es así? Sí. ¿Y qué decía la gente? Allá VideoMacho es a las 10, no es a las 9. Y el noticiero se abrió así la pantalla grande justo cuando estaba cantando yo VideoMacho. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué emoción, por Dios! ¿Firmaste autógrafo allá? Sí. ¡Qué grande! Firmó todo. Miren el diario Los Andes. ¿Este es Los Andes de Mendoza? Mirá. ¿Eh? ¿Qué? No, ¿qué pasa? Génesis Morón brilló con luz propia en Buenos Aires. Mirá, mirá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mirá. Milya.